Cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Oígame, Maestro Leymartín, francamente, nunca había hecho un informe sobre este tema y es un tema que siempre me ha interesado. Es el tema del colágeno. Y lo hago porque esta información se basa en organismos científicos, en medios de comunicación serios y profundos, no en esa cantidad de teguas y falsos especialistas que viven por ahí vendiendo todo tipo de elementos, ¿no? Oígame, como yo les he contado, yo a usted le cuento todo porque sé que usted no le cuenta a nadie más. Especialmente cuando tengo afán, yo me muevo en Bogotá en Transmilenio y muy esporádicamente en una buceta, por ejemplo. Porque normalmente, sobre todo cuando llevo maleta, televisor para un seminario, todo lo que tiene que ver con mis seminarios y mis clases en las universidades, voy en un carro mío. Pero a mí hay una cosa que me parece absolutamente increíble, Ola. Pero absolutamente increíble. Y es que a veces, yo he ido en Transmilenio y se suben unos tipos, un tipo, por ejemplo, con un carné colgado al pescuezo y comienza a sacar de un maletín unas cajas y a hablar de purgar a los niños. Entonces, dice que hay que purgarlos, que comienza a hablar de la solitaria, comienza a hablar de las lombrices, comienza a decir que si el niño hace sonar los dientes, que si el niño a veces duerme con los ojos un poco abiertos, que usted hace cuánto no se purga, que si a usted le dan mareos, que no sé qué. Imagínense un salvaje de estos. En un bus de Transmilenio vendiendo purgantes para los niños. Entonces, este purgante en una droguería le costaría 30 mil, pero acá le cuesta 10 mil y si lleva 12 los dejo a 5 mil. Y al final, pues termina esa explicación posando de médico. Un estafador posando de médico realmente. Y lo que más me parece increíble es que existan seres humanos, hombres y mujeres, que le compren a un bárbaro de estos, esos productos, sin tener ni idea de qué están hechos. Si yo estoy en contra de la automedicación, si yo estoy en contra de que una persona le duela algo y se vaya a preguntarle al de la droguería, al que vende las drogas o a veces le preguntan incluso al mensajero, apenas llega con la cicla, ¿qué me tomo porque me está doliendo aquí? Y tanto el de la droguería como el mensajero le van formulando, ¿no? Y le dicen, tómate esto cada ocho horas, como si fueran médicos. Y a mí me parece que automedicarse es una de las cosas más peligrosas que existen. Entonces, si yo estoy en contra de que eso ocurra cuando una persona va a una droguería, imagínense cómo me pongo yo cuando las personas compran estos elementos en un bus de transporte público para dárselo a un niño, a un niño. Eso es como comprar raticida y darle a los niños. O como comprar totes disueltos en agua y dárselos a la niña. Entonces, imagínense y qué es lo que tiene el tipo ahí. Lo único que tiene es un maletín y un carnet colgado y posa de especialista médico de un laboratorio. Imagínense ustedes. Pero lo que más me aterroriza es que haya personas que compran, ¿no? Y entonces comienza ¿Cuántos necesitas? Deme dos, señor. Y entonces le da dos y al otro le da uno y le hacen preguntas, ¿no? ¿Se lo puedo dar en ayunas al niño? Y él dice Sí, en ayunas sí, pero... Imagínense. Dele este hoy y dentro de tres días me le da el otro posando de médico oígame, a mí me da les juro por Dios que me da escalofrío viendo a seres humanos que compran un producto para darle a sus propios hijos, Rola. Yo creo que deberían equivocarse o alguna fuerza misteriosa debería agarrarles la mano y hacer que ellos mismos se tomen el remedio contra las lombrices que pidieron para el niño. Mejor dicho que se envenenen ellos y que no envenenen a los niños. El problema con los medicamentos cuando no son recetados por un médico es que puede que le arreglen algo pero que le dañan lo demás. Esos suplementos que venden por las calles esa pomada de marihuana y de coca que venden a tres mil pesos pero sobre todo lo de tomar lo que es tópico lo que se aplica por fuera pues yo digo que eso debe hacer menos daño pero lo que usted se toma para calmar los dolores los dolores de las articulaciones y de los hombros etc. Eso es peligrosísimo porque puede que le quiten el dolor del hombro pero le acaban con el hígado. Todos los productos todo lo que usted consume pasa por el hígado. Tengo entendido que lo único que no pasa es el agua pura pero lo demás sí. entonces hay muchos medicamentos que compran las personas en cualquier esquina y que se los toman y que les quitan el dolor del hombro pero les dañan el hígado y les dañan los riñones. Usted no puede estar tomando cosas que le recete el mensajero de una droguería o que le recete el farmaceuta que posa de médico y muchísimo menos cosas que le venda a un estafador en un transmilenio. Eso es increíble increíble a mí me parece increíble que haya un sujeto que venda estos elementos pero me parece mucho más increíble que haya seres humanos que puedan comprar esto. un día yo lo dije mire mejor dicho para mí este tema es tan importante y les voy a enseñar cosas del colágeno basado en cosas científicas ¿no? pero a mí este tipo de prevenciones me parecen tan importantes que le voy a dedicar dos o tres informes a este tema del colágeno y lo voy a ampliar seguramente a partir del informe de mañana. en una oportunidad yo decía y lo repito hoy para que usted se cuide que cuando a usted le duela algo se vaya para donde el médico no se vaya a una droguería a que le receten un matrimonio porque tiene gripa porque ese matrimonio puede acabarle los riñones o le puede acabar el hígado o lo puede matar o la puede matar entonces cuando a usted le duela algo váyase para donde el médico pero ¿cuál es el tema? no el tema suyo es que se quiere ahorrar lo de la consulta vaya donde su médico de la EPS pero como hay personas que no tienen EPS entonces por ahorrarse una consulta que vale 40 mil pesos o 30 mil pesos de un médico no se van para donde el mensajero de la droguería eso es como ir a preguntarle más bien al panadero o ir a preguntarle a un albañil en la obra de la esquina a ver que le receta porque le está doliendo la cabeza o porque le está doliendo en otra parte en una oportunidad yo decía que si usted un día amanece con un dolor en el vientre se tiene que ir para donde un médico ¿por qué? porque si usted se va para una droguería a preguntarle al mensajero o al farmaceuta el farmaceuta para ese dolor le receta unas pastillas y le dice que se tome una cada cuatro horas pero que si le duele mucho que se tome dos y entonces yo decía que de pronto usted ese día está tan pero tan tan de malas que esas pastillas le quitan el dolor y como le quitaron el dolor pues sencillamente usted ya se va es para la casa a tomar agua de panela con limón porque ya se le pasó el dolor pero el problema gravísimo es que ese dolor estaba siendo originado por algo grave porque es que cuando a uno le duele el cuerpo el cuerpo lo que le está avisando es que está ocurriendo algo muy grave una apendicitis una peritonitis algo está ocurriendo dentro de su cuerpo entonces usted si va a una droguería le recetan unas pastillas y se le quita el dolor no vaya a decir que usted ya le está cogiendo le está cogiendo fe al señor de la droguería porque esa persona como le digo es decir usted puede haber amanecido tan de malas puede tener ese día tan mala suerte que se le quite el dolor pero el problema es que al quitársele el dolor usted no va donde el médico y cuando vaya es posible que ya sea tarde y apenas llegue ahí se muere entonces tenga muchísimo cuidado y definitivamente a donde usted tiene que ir cuando algo le duela es a donde un profesional es a donde un médico hombre en los barrios hay consultorios médicos en los barrios hay consultorios médicos yo no le estoy pidiendo que se vaya para un hospital de primera categoría en el barrio Los Rosales o en el Chico en Bogotá o en el poblado de Medellín o en el sur de Cali o en los sitios más elegantes porque es que una consulta puede costarle 80, 90 o 100 mil pesos cada quien cobra lo que quiera de acuerdo con los años que se ha dedicado a estudiar pero también hay consultas médicas que usted puede conseguir en 30 o 40 mil pesos y por lo menos puede salir de ahí más tranquila y puede proteger una cosa que es la salud porque un ser humano sin salud pues complicado el tema entonces a usted le pueden dañar los riñones con un medicamento le pueden dañar el hígado y entonces por ahorrarse 30 mil pesos pues termina conectado a una máquina de diálisis tres veces por semana ahora hay personas a las que esto les ocurre pero no fue por imprudencia sino porque sencillamente fue un problema de tipo médico y bueno que mi Dios los ampares los favorezca que se cuiden y que hagan lo que tienen que hacer que vayan a sus tratamientos pero lo que si no puede estar haciendo una persona porque eso me parece una irresponsabilidad absolutamente aterradora es estar comprando medicamentos en los transmilenios a unos teguas a unos estafadores y a unas personas a las que incluso deberían viajar a gentes encubiertos en esos transmilenios y cuando ese presunto médico ese estafador se pare a venderle a usted pomadas o productos para que le dé a sus niños pues deberían inmediatamente detenerlo esposarlo y llevarlo para la modelo y guardarlo allá bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín ya les conté que unos 400 de estos informes están subidos en mi canal de youtube usted puede darle a google el canal de youtube de germán díaz sosa y se suscribe le da click a la campanita para que le para que cuando subamos audios usted los puede escuchar ahí pero todo lo que he grabado en los últimos dos años o tres años está subido ahí van como 450 audios en los últimos días se han inscrito miriam vaquero nubia posada además de inscribirse envían unos mensajes tan lindos de agradecimiento por esta columna y por este programa que dirige el maestro ley martín también don néstor pérez robinson castillo correcto también se inscribió el que me envió el mensaje yo a usted lo admiro tanto profesor que me encantaría que usted hubiera sido mi abuelito o que sea mi abuelito imagínense pidiéndome que yo sea el abuelito de él una persona como de 50 años antes no me dijo que el tatarabuelo o que el bisabuelo pero bueno de todas maneras le envío un gran abrazo a mi nieto a mi nietecito de 50 años que él le encantaría que yo fuera el abuelito de él ya no me acuerdo ni cómo se llama bueno les envío un gran abrazo a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo llevamos a escribir o lo escribimos completo a quien desee mis audiolibros que tienen 80 90 100 horas de conocimiento se comunica conmigo y le digo cómo los consigue a quien desee participar en mi seminario presencial presencial durante dos días en Bogotá se comunica conmigo y le mandamos la información y a quien desee mis libros en papel consigue 17 en Amazon eso era todo por el día de hoy maestro ley martín mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail.com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa gracias a Dios Gracias por ver el video.